Reflexión para el día de hoy 14 de diciembre Llegar al alcohólico Nunca le hables a un alcohólico desde una cumbre moral o espiritual. Sencillamente, muéstrale el juego de herramientas espirituales para que él las inspeccione. Demuéstrale cómo funcionaron para ti. Alcohólicos Anónimos, p. 95 Tengo yo la tendencia a mirar al recién llegado que acabo de conocer desde mi percibida perspectiva de éxito en Alcohólicos Anónimos. Lo comparo a él con los numerosos conocidos que tengo en la comunidad. Le enseño en un tono magistral la voz de Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál es mi verdadera actitud hacia él? Yo tengo que examinarme a mí mismo siempre que encuentre un recién llegado para asegurarme de que estoy llevando el mensaje con sencillez, con humildad y con generosidad. Aquel que todavía sufre de la terrible enfermedad del alcoholismo tiene que encontrar en mí a un amigo que le permita conocer la manera de Alcohólicos Anónimos, porque yo tuve un amigo así cuando llegué. Hoy me toca a mí extender mi mano con amor a mi hermana o hermano alcohólico y enseñarle el camino a la felicidad. Ha sido nuestra reflexión para el día de hoy, 14 de diciembre. Llegar al alcohólico.